La Federación Canófila de Puerto Rico y Perros en Acción presentan Campeonato de las Américas y el Caribe 2012 Con el número 194 el Longhound Con el número 195 el Dalmatá Con el 198 el Transismanian Hound Con el número 200 el Rodishan Pitch Park La Federación Canófila de Puerto Rico y Perros en Acción presentan ¡Aplausos! 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 14 ejemplares de los grupos 7 y 8, prepararse en la entrevista, ejemplares de los grupos 7 y 8. ¡Gracias! 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 El señor Miguel Ángel Martínez ha decidido y los ganadores son, en tercer lugar, con el número 200, el Rodisha Richman. En segundo lugar, con el número 187, el Miguel. Y el ejemplar que estará representando al grupo número 6 en la conferencia del Best in Show, es el Rod Howl. ¡Gracias! 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 en acción.